Descubre Almoradiel Lea. Buenos días, estamos con todos ustedes desde Radio Meseta y ya saben que llevamos la semana pasada y esta semana que empezamos presentándonos a la gente que va a participar en Almoradiel Lea 3ª edición 2018. Y hoy nos toca Carlos Zanón, que ya lo conocemos porque estuvo en la 1ª edición y bueno, pues volveremos a verlo este año. Buenos días, Carlos. Buenos días. Lo primero, agradecer que hayas querido estar con nosotros unos minutos para hablar de Almoradiel Lea 3ª edición porque sabemos que estás muy liado, así que muchísimas gracias. Nada, un placer. Bueno, pues Carlos Zanón es un autor barcelonés conocido por sus novelas, novelas negras, muchas de ellas, escritor también de poesía, ensayo crítico, letrista de bastantes canciones, pero la realidad es que cuando él empezó, empezó trabajando de abogado y tardaste casi 20 años en poder publicar tu primera novela, ¿no? No, 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 no. Sí, 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 la verdad es que, bueno, me costó mucho publicar la primera novela, o sea, y nada, bueno, pues nada, yo intentaba, enviaba los ejemplares, nada, todo el mundo se ponía de acuerdo en devolvérmelo, y bueno, pues nada, años de aprendizaje, vamos. Bueno, pero bueno, todo llega, y llegó tu primera novela, la segunda, la tercera, y bueno, eres uno de los autores más prestigiosos actualmente en el panorama nacional, y bueno, tu última novela, Tassi, ha tenido un gran éxito, un gran reconocimiento, en eso creo que estaremos de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que fue muy bien, cambié de editorial, nada, hicimos tres ediciones, bueno, y aún sigue viva ahí la novela, y llegó a mucha gente, ¿no?, lo cual era una sorpresa, porque también era una novela que no era una novela fácil a priori, pero bueno, mira, a veces contactas y tienes la suerte de conectar. Pues Tassi es el último trabajo de Carlos Zanón, lo hemos leído en el Club de Lectura, es una novela que cambia un poco con respecto a las demás, pero que, como digo, tiene muchos registros y está llegando a muchos sitios y con muy buenas críticas. Yo quería comentarle a Carlos Zanón, porque también es comisario de Barcelona Negra, ¿cómo van estos festivales, cómo va todo ello? Pues nada, a veces negra estamos preparando el festival, será finales de enero, y estamos intentando coordinar autores y todo esto, que siempre es un poco lío, pero nada, con mucha ilusión y esperando que salga tan bien como salió el año pasado, que tuvimos mucha respuesta de la gente. Están saliendo muchísimos festivales de novela negra, eso es positivo, ¿no? Sí, sí, bueno, siempre es mejor que no haya nada, ¿no? Sí, o convención en el Ku Klux Klan, ¿no? Pero bueno, sí, sí, está bien, yo creo que tiene sentido, sobre todo porque es la creación de un circuito, ¿no?, en el que te puedes juntar lectores, editores, escritores, y eso siempre es importante, ¿no? También, yo creo que también por parte de los que programamos festivales nos tenemos que exigir cada vez hacer lo mejor, ¿no?, y ofrecer cosas al público pues lo más distinta y entretenido posible, ¿no? O sea, la lectura es un trabajo intelectual de conocimiento de ti mismo, de tu entorno, pero también es un entretenimiento, es algo que tiene que ser entretenido y divertido. O sea, efectivamente, para que enganche a ti que sea entretenido y divertido. ¿Tú crees que tu novela, Tassi, va a ser o es ya un bestseller o no entra dentro de esa denominación? Bueno, el bestseller siempre es la… nació con la idea de hacer libros para la gente que no le gusta leer libros, esa es la idea del bestseller. Entonces yo creo que por el estilo no es un bestseller porque es un estilo sencillo y tal, pero bueno, hay otra especie que me gusta más que es lo que se llama longseller, ¿no?, que son libros que poco a poco, pues bueno, se mantienen, que no desaparecen de las librerías, que se van vendiendo, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que ese… Ese sería tu… Es que… Mi ideal, vamos. Sí, porque yo había leído un poco sobre los artículos que tú a veces escribes en el país y hacía esa referencia al tipo de bestseller. Y hace poco, en una reunión que tuvimos, hablando de Tassi, comentaba un compañero, bueno, es que me ha gustado mucho, tal cual, y dice, bueno, es que… Decía otro, bueno, es que ya Carlos Salón va a ser un bestseller. Entonces me acordé de lo que yo había leído tuyo, ¿no? Y te lo he preguntado por eso, porque digo, no sé yo hasta qué punto esa denominación se ajusta o no se ajusta. La verdad es que Tassi sí que ha llegado, como dices tú, a muchos sitios, a muchos circuitos. Y Carlos Salón es un autor que se requiere en festivales, en mesas redondas. ¿Realmente da tiempo de escribir cuando uno tiene que estar en tantos sitios? Bueno, yo creo que es parte del problema. Yo creo que acabas escribiendo peor porque estás mucho más disperso. Cuando empiezas a escribir estás como mucho más concentrado, tienes menos necesidad de circuito y a medida que publicas empiezas a moverte mucho más, con lo cual dedicas menos tiempo a escribir. Yo creo que tienes que intentar combinártelo porque si no puedes acabar siendo un feriante, pero no un escritor, ¿no? Escribir necesitas pues pararte, concentrarte, dedicarle tiempo, obsesionarte, estar en tu casa o en tu agujero. Yo creo que hay un momento en el que tienes que ir parando porque si no puedes acabar haciendo cosas de baja calidad. Y pues otra noticia que nos gustaría que nos dieras es, bueno, pues puesto que tú vas a resucitar otra vez a Carvallo, ¿para cuándo esa publicación? Pues para mediados de enero del año que viene. O sea que casi para el festival, ¿no?, de Barcelona Negra. Lo vas a presentar allí. Yo tenía la esperanza de que nos dijeras algo en Almoradienle, tercera edición. Bueno, algún secreto. Algún secreto vas a desvelar. Carlos Zanón, que estuvo en Almoradienle cuando iniciábamos este sueño, bueno, pues algo que nos ilusionaba mucho. ¿Cómo ves nuestro festival? Ya desde la perspectiva de que ha habido dos ediciones y la tercera que vamos a estrenar esta semana. ¿Cómo lo ves, Carlos? Pues es una maravilla. Así de verdad. No, de verdad, de verdad. O sea, yo vuelvo porque es una maravilla. O sea, para mí me dio una impresión bastante fantástica del festival, de la gente, del trabajo que había decidido muchos años. Me sorprendió mucho, por ejemplo, el recital de poesía, ¿no? El nivel de la gente que recitaba y de cómo estaba organizada la cantidad de gente que venía. Venía gente en autobuses de distintas poblaciones para venir a escucharte, ¿no? Y me pareció genial. O sea, a veces vine a la primera y la tercera ya estoy repitiendo. O sea, que me pareció genial. Bueno, pues es que una de las características que tiene este festival es que antes procuramos leer a los autores que van a venir. Claro, claro. Está muy bien. Si sabemos quién viene, pues nuestros clubes de lectura, invitamos a otros clubes de lectura para que puedan leer porque siempre tiene ese aliciente de que si te lees un libro puedas luego tener ese encuentro con el autor. En el colegio también, pues a lo mejor se pueden leer o en el instituto. O sea, intentamos un poco que se lea previamente a los autores. Y bueno, seguiremos trabajando en ese nivel. Nos veremos desde luego el jueves día 8. Tendremos la ocasión de estar con Marta Sán y Carlos Zanón a las 6 de la tarde. Están ustedes invitados. Por favor, no falten. Allí podremos estar con ellos disfrutando como la primera y la segunda edición que fue fantástico. Marta Sán, la conoces, ¿verdad? Sí, sí, somos amigos. Sois amigos. Es una escritora absolutamente genial. O sea, que vale la pena que vengan por ella, básicamente. Y por ti también. Yo creo que ambos también sois dos novelistas que escribís muy bien. O sea, Marta Sán es una escritora muy valorada. A lo mejor no es de estas que a lo mejor es muy popular, por decirlo de alguna manera. De alguna manera porque sus libros se venden, pero a lo mejor no es tan popular como otras. Pero es una escritora que tiene muchísimo reconocimiento y muchísimo prestigio por parte de los diferentes canales. A mí me encanta cómo escribe lo directa que es y también me encanta cómo escribes tú. A veces es un poco complicado, Carlos. Sí, eso sí. Tasi, lo hemos leído y bueno, pues nos hemos hecho un montón de preguntas con Sandino, con todos esos días que estuvo llevando el taxis por Barcelona, no queriéndose enfrentar a su mujer y todo lo que iba ocasionando. Y bueno, paseamos con él, estuvimos con él y vivimos con él durante 15 o 20 días que duró la lectura de la novela. Nos gustaría luego después a lo mejor hablar algo contigo o comentarte algo. De todas maneras, nos despedimos ya. No sé, antes de dar las gracias por estar con nosotros. Nos vemos en nada. Estaremos aquí en Almoradiel Le, sé bienvenido. Para nosotros es un gran honor que estés, Carlos, que estés aquí, porque eres una figura de primera en España. O sea, ¿qué más podemos pedir? Que esté Carlos Zalnón y que repita. Pues nada, muchísimas gracias. Encantadísimo de estar con vosotros y nos vemos de aquí. Nada, vamos. Venga, un abrazo, Carlos. Gracias. Hasta luego. Chao.